El amor todo lo cura Por eso yo me curé El amor todo lo cura Por eso yo me curé Estarás siempre en mi mente No lo olvides, vida mía Que jamás te olvidaré Estarás siempre en mi mente No lo olvides, vida mía Que jamás te olvidaré El amor todo lo cura Por eso yo me curé El amor todo lo cura Por eso yo me curé Estarás siempre en mi mente No lo olvides, vida mía Que jamás te olvidaré Estarás siempre en mi mente No lo olvides, vida mía Que jamás te olvidaré De tus mentiras, de tu desamor De los caprichos, de tu corazón Ahora estoy triste, ahora soy feliz Ahora soy libre, yo ya me curé Sin amor nada perdura Sin amor nada perdura Por eso yo ya me curé Por eso me alejaré Me cansé de tus desprecios De tu forma de tratarme De tu forma de tratarme De ti me separaré De tus mentiras, de tu desamor De tus mentiras, de tu desamor De los caprichos, de tu corazón Ahora estoy triste Ahora soy feliz Ahora soy libre, yo ya me curé De tus mentiras, de tu desamor De tus mentiras, de tu desamor De tu pens benutjas Host Bit Asegake Gracias.